Amigos de Archivo Digital, nos encontramos desde Supercolchones, estamos con Jacqueline, ustedes ya la conocen, ya hemos venido aquí en varias ocasiones, porque fíjense que hoy comienza algo, hoy termina algo y comienza algo, ¿verdad Jacqueline? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jacqueline, asesora del descanso de Supercolchones, y pues nuevamente estamos aquí para hacerles llegar hasta su domicilio, hasta su casita, las nuevas promociones que tenemos en Supercolchones. Entonces, pues miren, ya hoy es el último día de la semana más barata de la historia de Supercolchones, iniciamos con otras promociones, colchones, desde $2,999 pesos, tendremos también lo que es el 50% de descuento, más un 15% adicional, 20 o hasta 30% adicional en nuestros modelos. Recuerden que también manejamos las mejores marcas de México, Explaner, Silly, América, Restonic y Terapédic. Iniciamos el día de hoy con la quincena de Terapédic, así es, modelo Maui, te podrías llevar el box a un peso en tamaño Queen o para King Size. Ok. ¿Nos puedes mostrar ese colchón, Jacqueline, para verlo? Este es tamaño matrimonial, ¿verdad? Este es tamaño matrimonial, claro. Ok. Y, por ejemplo, de este y de todas las marcas también está vigente el llevarnos el Queen Size a precio de matrimonial. Claro que sí, te puedes llevar el tamaño Queen a precio de matrimonial, más espacio por menos precio. Ok. También en nuestra línea de blancos tenemos el 50% de descuento, más un 15% adicional. Ok. Ok. Miren, ustedes pueden venir aquí, estamos en Pino Suárez número 319, Avenida Pino Suárez número 319. Así es, ustedes pueden venir aquí y con toda comodidad, con toda confianza se podría decir, pueden ustedes pues probar todos estos colchones, se pueden sentar, se pueden acostar, para que ustedes se lleven el que más les gusta, porque recordemos que cada persona tiene, pues vaya, tiene sus gustos, ¿no? Hay personas que les agrada tal vez un colchón más suave, tal vez un colchón más rígido. Entonces, ahora sí que cada quien es el que tiene que venir a decidir. Usted viene, se acuesta o se sienta y decide cuál es el colchón que quiere llevarse. Les recordamos que estamos desde Super Colchones aquí en Colima, en Avenida Pino Suárez número 319. Así que miren, estos que estamos viendo aquí son Springer, en estos, y también tenemos por acá la línea de blancos, que de aquí se alcanza a observar todo. Tenemos también promoción en línea de blancos, ya que diría. Claro que sí, también tenemos la promoción en nuestra línea de blancos, que es el 50% de descuento más un 15% adicional. Ok. Y miren, hay distintos tipos de almohadas. La otra vez que vinimos por acá me llamó la atención, porque fíjense, vamos a quedarnos aquí. Están las almohadas de bambú, están las de meditación, están las de confort plus, que tú dices, bueno, pues uno pensaría, ¿no? Todo es igual, pero no. Miren, las de bambú, ahora sí que están hechas de ese material. Sí, son cesación bambú, están hechas de algodón. Ya las almohadas vienen tratadas hipoalergénicamente, y aquí también depende mucho también la necesidad del cliente, ¿no? Que hay quienes, si les gustan más suavecitas, o más firmes también. Eso es como un intermedio, no es tampoco ni muy suave, pero ni tampoco firme. Ok. Y tenemos la, oye, esa de meditación como que se me antoja, ¿no? Ay, esa es muy suavecita. Me imagino, es que el nombre lo dice meditación, que haces cuando meditas, pues te quedas, ¿no? En el infinito y más allá. Y después la de confort plus, que esa no la he tocado, pero me imagino que esa debe venir, pero como para agarrar los almohadazos. Fíjate que esas de confort plus, las manejamos también por números de firmeza, ¿sí? Por ejemplo, esa que dice extra firme cinco, si ahí la alcanzan a ver, ese es su modelo firme, ¿sí? Ya es más firmecita. Más rígido. Sí, más rígida. Ok. Es cierto, miren, tienen cinco, luego acá tienen el número cuatro. ¿Cuál es la que más se llevan las personas, Jacqueline? Mira, la que más se llevan es esta, esta almohada, y también la de meditación. Buscan mucho lo que es memory foam, ¿sí? También manejamos esas almohadas que son de memory foam, y claro que también traen su plaquita de gel, sí, es para sentir más frescura en nuestra almohada. Ajá, sí. Oye, es cierto, tiene memory foam, fíjense que importante, yo desconocía esto, hasta ahorita me vengo entera. Sí, eso es para que se adapte a la cobertura de nuestro cuello, y evitar los puntos de presión. Ok, y de ahí evitamos el, es que mi cuello me duele, es que dormí chueco. No, van a ser como aborreados de, normalmente del cuello, quienes no están acostumbrados a algo como firme. Así es. Pero, ¿cuál es el costo de las almohadas ahorita ya con el descuento? Ok, vamos a, igual preguntamos, preguntamos y nos llevamos el dato, aquí se los dejamos en comentarios. Sí, claro que sí. Porque tenemos, pues, son varios los precios, y hay muchas, pues muchos descuentos ahorita, para que aprovechen y vengan acá a Super Colchones. Ay, ya tumbé las almohadas, miren por acá. Ya tumbé las almohadas. Y, pues bueno, amigos de Archivo Digital, esto es lo que les queríamos comentar. Les recordamos que también tienen sábanas, miren, tienen sábanas también con bambú sens. Todo, ustedes van a sentir, bueno, están hechas de bambú, ¿no? Si ya hay, vaya, si ya hay ropa hecha de pet, que no haya también línea de blancos hecha de bambú. Aquí las podemos encontrar. También tenemos en distintas, en distintas modalidades. También, 100% algodón, impermeables. Resisten hasta 4 litros de líquido. No, este, ya eso abarca mucho para las garantías de nuestros colchones. Oye, qué importante es, fíjate, cuando uno va y compra un colchón, Jacqueline, uno cree que es nada más, ya, lo compré y ponen la sábana y ya. Y no es así, tienes que comprarle incluso un protector. Esto, un protector, ¿en qué nos va a ayudar? Pues mira, para que no, para que nuestro colchón, más que nada, permanezca libre, limpio, perdón, y libre de suciedades, de manchas, de que, ah, ya los peques, pues se llevan, este, sus complex a la cama o el refresco. Sí. Entonces, para los protectores, evitan, pues, que se derrame en el colchón, sí, y permanezca todavía nuestra garantía. Ok. ¿La garantía por cuánto tiempo es dependiendo cada modelo? Sí, es dependiendo cada modelo. Ok. Hay, este, hasta 10 años de garantía. Ok. Sí, muy, muy importante. Entonces, ustedes, cuando adquieran su colchón, pueden también adquirir aquí mismo un protector para que les haga válida todavía la garantía. Recuerden que hay unos que tienen hasta por 10 años. Así que, eso es lo que pueden encontrar ustedes aquí en Super Colchones, en Pinosores, número 319. ¿Están abiertos en qué horario, Jacqueline? Mira, nuestros horarios de atención son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y domingos, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. También quiero recordarles que tenemos meses sin intereses con tarjetas de crédito bancaria, 6 o 12 meses sin intereses. Y, este, nuestras entregas también son totalmente gratis hasta la puerta de su casa en el municipio de Colima o Villa de Álvarez. Ok. ¿Más sucursales aquí en Villa de Álvarez y Colima? ¿Está la única en Colima? No, no, no. Somos cuatro, bueno, tenemos cuatro sucursales. Están ubicadas en Avenida Constitución, número 649, Plaza Country, local 1, frente a Banorte, entrada principal, y en Villa de Álvarez, en Avenida María Humada de Gómez, número 103. Ahí está. También nos pueden encontrar en Facebook como Super Colchones Colima. Ahí los pueden encontrar. Así que, pues, Jacqueline, ¿con qué nos despedimos? Pues, mira, que aprovechen nuestra promoción, almohadas de regalo en modelos participantes. Recuerden, colchones desde 2,999 y aprovechen porque hoy es el último día de la semana más barata de la historia en Super Colchones. Ok. Oye, Jacqueline, ya para terminar, vámonos a sentar. ¿Cuál es el colchón que más se vende de todos los que tenemos aquí? Mira, el colchón que más se maneja en venta es este modelo que es el Quelquinki. Ajá. Es este. Este, ok. Ah, coléstate. A ver, los voy a acostar, los voy a acostar. Si me quedo dormida, por favor, finalizas la transmisión. Mira, nos preguntan, ¿cuánto cuesta el matrimonial? ¿Precios de matrimonial desde qué precios? Mira, desde 5,199, ¿sí? Hay modelos, este, también desde 4,900 ya hacia arriba. Hacia arriba, sí. Ok. Dense una vuelta por acá. A ver, yo estaba a la mitad antes de sentarme, ya me senté bien. Miren la textura, de verdad que está, está muy, muy suavecito, está muy, sí, está muy bien, ya sabemos por qué ser más vendido. Ajá, este es un modelo ortopédico, ¿sí? Este modelo cuenta con 10 años de garantía, directamente aquí con nosotros en sucursal. Lo que lo caracteriza es que tiene una tecnología que se llama Back Support, lo cual su función es tener mayor concentración de resortes, lo que es en nuestra zona lumbar, para brindarnos un soporte a nuestra espalda y no haya como ese hundimiento ni deformación, ¿sí? Lo que la colchoneta le brinda al modelo es un confort, no es firme, pero tampoco es suave, es intermedio. Ok, entonces este sería ni tan suave ni tan rígido, sería un intermedio. Un intermedio, así es, y maneja lo que es, ay, perdón, el doble refuerzo perimetral para evitar que haya como esas deformaciones, porque normalmente todos nos sentamos a las orillas del colchón. Sí, para vestirnos, ponernos calzado, entonces un colchón que no está o que no tiene ese refuerzo, pues sí tienden a hundirse. Y este colchón, pues sí, te maneja doble refuerzo perimetral. Oye, ¿cuál es el más suavecito? Si el que te acuestas y te hundes y te vas. Ah, mira, por este lado lo tenemos. A ver, tengo curiosidad porque este, como término intermedio, sabemos por qué es el más vendido, está muy, muy bien para todos aquellos que gusten darse una vuelta. Y este modelo se llama Landry y es de la línea de Silly, es el que más se nos vende ahora, así que el modelo suavecito. A ver, vamos a ver. No, sí, ay, nos hundimos, ay. Este modelo maneja otro sistema de resorte. Está muy suavecito, muy, muy suavecito. Sí, miren esta, ay, ya te dejamos ahí. No, no te apures. Híjoles, no, sí, está muy, muy suave, de verdad, para las personas que les gustan así, adelante con este modelo. Sí, quieren sentirse hasta como en una nubecita. Así es. Les recuerdo que también este modelo tiene lo que es el memory foam, sí, para que se adapte a nuestra cobertura del cuerpo, evitar puntos de presión. También te maneja lo que es el refuerzo perimetral y maneja pues otro sistema de resorte especial que es el resorte independiente. Tratar de disminuir el movimiento entre una y otra persona. Pues ahora sí, Jaqueline, con esto nos despedimos, nos vamos a sentar nosotros aquí en este colchón tan suavecito. Muchísimas gracias por habernos recibido de nueva cuenta, Jaqueline. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más aquí en Archivo Digital desde Supercolchones en el último día de la semana más barata de la historia de Supercolchones.